Ay, perdón, era un tema urgente de trabajo. No, pensé que ya no tenías trabajo. Sí, no, bueno, pero tengo algunos trabajos temporales. Sí. Ajá. ¿Y ahora qué te dedicas? Me dedico a la uña. Ayudo a una amiga que es manicurista y me dedico a las uñas. No pierdas la uña porque es de una clienta. Me las encargó, son carísimas. Ay, importadas. Perdón, sir, me están consultando por otra uña. Digo, por otro trabajo, sí. Lo siento, ya es tarde. La tienes que recuperar. ¡Estráelo! ¡Mire! ¿Ese no es el actor que se ha de médico en la novela, maldita tramposa? ¿Qué haces? Es que quería probar de esas cositas verdes que tenía ahí. Tú tienes tus propias cositas verdes ahí, son igualitas a las mías. Ay, qué tontas que estoy tan emocionada que no las había visto. Buen provecho. ¡No! Perdón, perdón, pero no puedo permitirlo. Perdón. ¿Qué es eso? Mi uña postiza. Perdón, 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 perdón.